trabajo en una tienda de tienes una vez a la mierda a la mierda hola mis amigos de tata soy la conejita o que le has dado no se cabrón se me está dando palta lo que si te puedo decir que puedo hacer algo más sensacional por favor tienes que la plancha con un dedo yo lo acabo a Brulí las planchas con un dedo, ya eso es lo mio a Brulí, a Brulí, a Changlo Mandan a Changlo Mandan mis queridos amigos bienvenidos a mi canal yo soy Poli y el día de hoy vamos a salir a la calle a buscar personas un poco extrañas, las encontraremos no las encontraremos que pasará, ven acompáñame y disfruta de este video diseñado para que tu pases un excelente momento vamos si hombre por favor a mi, solo queremos saber como esta tu picarón que tal?, esta bueno?, si esta muy bueno?, me puedes invitar? claro a la boquita me puedes dar? ok ya, perfecto eres tailandesa, si o no?, no porque tienes cara de tailandesa no, por la cultura, si te han dicho que tienes cara de tailandesa? no se, tienes antepasados tailandeses? chinos ¿te sabes decir algo en chino? mmmm, solo ni hao si? solo ni hao ni hao, que es ni hao? hola hola, chao, no sabes? no has comido, no has almorzado? no, si no me has comido, no has almorzado come, come, come firma, toma, captura esa canción mmmmm entonces que tienes cara de bailarina eres bailarina? no que eres? trabajo en una tienda de tienes una abeja a la mierda a la mierda espérate, espérate no, no, no la mates, no la mates no, no la voy a matar, pero que vengan no, tranquila son mis amigas ay ya tu sabes que las abejas no pican? si es que no las lastimas no, ok este, que te iba a decir? amigo como estas? hermano, sorry, estoy como diferente no te preocupes, juero puta, te acuerdas nosotros? no jaja, quienes son? conejita y elmo, los podemos entrevistar? hola, soy la conejita koi koi asu, hola soy la conejita koi koi conejita koi koi que lindo gracias como hacía? hola, hola mis amigas titacas soy la conejita koi 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 salta 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 o que le has dado? no se caos, se me estas dando falta ah, en que me contaste que trabajas? soy vendedora de una marca de celulares ah, man ya que bien ah? si que opinas del plagio de tesis de castillo? puta, no se estoy pensando en comprar cosas, perdoname en que estas pensando si se puede saber? que quiero terminar mi empanada, comer sola por favor ramos hermano nos encanta tu look, ¿podemos hablar? sí, sí cuéntame puta, qué se qué hay hoy día weón? una mierda un día más de vida en este maldito covid-19 claro, sí el que se llama? rareza el que tal es rareza representante de la cachina fashion bien a la vuelta del night club de las cucardas mi segunda casa a maga eh, eres un cliente claro saludos para Katherine y para Amy ¿Y qué tal? ¿Qué onda? Puta nada, pero es acá con la gente un rato saliendo a golear a la calle Estamos preguntando a la gente, huevada, huevada y media A ver, pregunta ¿Qué me gustaría que te pregunte? No sé, pregunta Por ejemplo, ¿por qué tienes un tatuaje satánico en el ojo? ¿Y por qué piensas que es satánico? Porque lo he visto en películas de... No, al contrario, es bien cristiano ¿Sí que es? Mira, lo que pasa es que si la flecha, la punta de acá, apunta para arriba, está apuntando al cielo ¿Y qué significa? Que te estás bendecido Si apunta al suelo es porque... Tranquilo, tranquilo, ¿estás bien? Sí, sí Si no, que me agarran como que... Frío Estoy viendo que estás sudando, huevada Sí, sí ¿Estás bien? ¿Estás al borde de un ataque o algo? No, hermano ¿Has consumido estupefacientes? ¿Sabes qué me gusta? El detalle de tu etiqueta que dice Gucci Claro, es original Ah, es Gucci original Claro, no es piojo, no es réplica Yo no uso réplica, no es piojo Ven Me pongo stickers en la cara El detalle de los stickers Claro, corre, ¿qué significa? ¿Qué significa? Es así como un ospiciador, vecino ¿Un ospiciador? O Coyote, Cotú Coyote, Cotú Claro que sí ¿Y qué tal? ¿De qué novedades? No, no, acá, puta te digo ¿Dónde vas a estar transmitido? ¿En YouTube? En YouTube Quiero ver mi video ¿No? ¿Va a salir? Claro, sí, obviamente Saludos para la televisión Para Jaime Bailey Saludos para toda la gente Yo soy Elmo Yapea Mira El peruano, Pedro Siempre innovando 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 Si no, como hay para el pasaje Oye, pero ¿de qué se trata? ¿Cuál es el show? ¿Cómo arranca? ¿Cómo es? No, estamos improvisando Improvisación Improvisación Solo por mi tío, el general de la policía ¿Ya? Ah Sí, este, Alfredo Isaguirre Gallardo Me está viendo, su hijo Pacharrío Escúchame, esta güey es conocida ¿Qué es? ¿Avengers? No, es de anarquismo Lo que pasa es que soy anarquista Ala, entonces sí eres satánico Sí, un poquito Sí, la verdad que sí Es más ¿Cómo te llamas? Paulo Un saludo, Paulo A mí me dicen sobredosis ¿De amor? ¡Sobredosis de pasión! ¿Ya ves que van a decir tus amigos satánicos? Si te ven cantando y bailando salsa Saludos para Carlos Galdós Saludos para mi causa Adri Vainilla, la periodista ¿Eres Vainilla? Adri Vainilla, Adri Vainilla Adri Vainilla Sí, la periodista de mi causa Sí, no, sí Lo sabemos, lo sabemos Acá en Cantoria me habla con ella Saludos para mi causa de Condo Mendoza Eres simpática la amiga No, sí Olídate, güeyón Olídate Por si acaso soy el mejor peruano aquí No me has preguntado, cabos Lo he preguntado acá a la señorita Es que, güeyón Date cuenta de lo que está haciendo la conejita Coicó Y después salta, salgo, güey No, pues, cabos Me está dando en falta, güey Escucha sobre la antigua Haz tu show No, yo soy el mejor peruano xd El más duro de la pista Saludos para Brigitte el trocadero también ¿Eres un artista? Sí ¿Qué arte generas? Yo produzco, toco, rapeo Hago de todo un poco Es el momento, güey? Sí, hermano No improviso, hermano Un saludo también para... Una saludo también para quien más te iba a mandar No, a quien quieras, no, dale Ahí está, todo el mundo Yo monto, monto este... Me he ido de... ¿Cómo se acá? Del 28 Hasta Cañete con bicicleta Oh, está bien A ver, a ver... El duro, pero el duro soy El duro A ver, a ver una montada para ver el talento Ya, pero te vamos No, de bicicleta, de bicicleta Ah, ya A ver, a ver ¿Me la grabas? Sí, te grabo, te grabo Me la grabas Dale, dale Ahora sí, ahora sí lo que importa, ¿no? La verdad Claro que sí Yo quisiera salir en televisión también, ¿no? Sí, no, escúchame Andrés Hurtado, pucha Tienes... Tienes todo el perfil para salir en la televisión Si, ¿tú crees? Sí, yo creo que sí, weón Millonario, millonario No solo eso, weón, puta Más que millonario Estrella sensacionalista, weón ¿Cómo es estrella sensacionalista? No entiendo Estrella que impacta, weón Estrella televisiva tipo quién, weón, puta Que así como un, como un Pongstar, una actriz porra Tipo Peluchín, weón No, Peluchín, no No, 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 no comparezco con más No, Peluchín Dale a ese ritmo que quiero reventarlo Porque estamos dándole tanto como patadas de... Sé hablar inglés Sé este... Ya, ya, los sigamos ya lo tenemos Personal 3 Sé, sé hablar tailandés un poco A ver Sabatigap Sabatigongkap Sabatig... Pochuelaykap Utentaf, alemán Chinchao, Pienamita ¿Cómo estás? Claro Anata wa konishi wa Japonés Japonés ¿Qué tal, weón? Chévere, chévere Ahorita hemos hecho una obra de arte Y puta, ella va a dar su... Hemos aprobado el... Me encantó ¿Tú cómo te llamas? Bonito nombre Ahora se la va a afanar, ve Hola, aquí de nuevo la conejita Koi Koi Bien, conejita Hola, hola, ¿cómo estás? Conejita Número de contrato Ah bueno ¿Me puedes seguir a Tito Nacida 750? La conejita Koi 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 Bien, hoy conejita ¿Qué servicios brindas? Hago en videos Tito que bailo de diferentes horas como ospolita ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, de videos de Cosmoplay 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 ¿Cosmopólita? Eso es lo que está de moda de Japón, de Corea Ah, cosplay Cosplay Cosplay, así Ah, cosplay O sea, en realidad estás imitando a un personaje que existe No, solamente hago videos Tito, así Sí Lo que sí te puedo decir Que puedo hacer algo más sensacional hoy, ¿no? Puta, por favor Por favor ¿Quieres que la plancha con un dedo? Y lo que hago a Bruhli Las planchas con un dedo Ya, eso es lo mío a Bruhli A Bruhli, a Chang-Glo Mandan, a Chang Norris ¿Cómo se llama el otro? Silvestre Stallone Silvestre Stallone No, eso son usuras Un dedo Un dedo, ya, mira, escúchame La gente, ahorita en este preciso momento Esto es en vivo Ya, en vivo Es en vivo, guá No, así Te lo juro, guá Mira, la gente... Right now, right now Right now, in this place, in this moment In this moment, yes ¿Y puedo ser la primera entonces? ¿No dices que nunca has tenido una relación? No Entonces me pasas tu Whatsapp Elegante Oye, ¿qué se está pasando de verdad, guá, guá? Se está quitando a la única fan que tenemos, guá ¿La palabra es tu vida? No, no me lo esperaba Es como que es Muy rango A ver, a ver, para haber citado el correcto Así ni se lo sabe Puta cifre, guá Mira, yo te voy a hacer la prueba de cuál es el correcto Puta cifre, guá Doctor 666, guá Interesante Increíble, guá Plancha de un dedo Ah, para ella, ¿se la dedicas? Sí, te la voy a dedicar Ah, ya, perfecto Nada que Jet Li Nada que Bruce Li Nada que Jackie Chan Perfecto Cuida rápido, nomás No, pero ahí está la mano, ah Estás en puño Estás en puño, creo Ah, su madre Sí Dale, tú puedes, papi Ahí está en 5 No Y en qué... Bien Es así En una mano Bien, bien Lo que queremos ver, papi, es la de un dedo La del dedo No, la de dos 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 Yo sé que puedes No, la de dos Mierda, bro No, no Nada que, nada que César quíste, ¿no? No, no, ¿podrías enseñar un poco de la gran musculatura que tienes? Un poco nomás No, algo nomás ¡Bistos, bro! He bajado Perfecto Bueno, hermano En realidad ha sido un placer estar aquí contigo Un placer casi orgásmico Casi orgásmico No, ha sido Un saludo para Sisto Paz El que está con los extraterrestres Ah, ¿y cuál es tu verdadera voz, Conejita Koi Koi? Uy, la Conejita Koi Koi se fue la... Conejita, ven Ya, ahora sí, ahora sí, Conejita Ya, ahora sí podemos conocer a la verdadera persona detrás de la Conejita Koi Koi Ya, bueno Bueno, hola, hola mis amigas Hola, hola mis amigas Titoque Bueno, ¿me puedes seguir a los nuevos seguidores a la Cine 750? La Conejita Koi 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 Besos andados ¡Los queda mucho! Es mi personaje No soy mucho de abajo Me gusta hacer el cerebro No sé qué voy a escupir Nadie no se le da mucho de abajo Oye, ¿no? Mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este video Diseñado para que se diviertan La pasen bien Y sobre todo Lo compartan No olviden que en la pantalla Les está apareciendo una serie de videos Que también les gustarán Compártelos Dale like Y sobre todo Déjanos un comentario Diciéndonos Que te gustaría ver Yo soy Poli Detrás de cámaras Está el único El incomparable Y el siempre listo Yair Oni Chang Alias el Fucking Ronix Será hasta una siguiente oportunidad Chau Puedo hacer planchas saltando A ver, a ver, a ver Gracias por ver el video